Bueno, pues aquí estaba el templo. El templo es el centro familiar Betel de Zacatlán. Este templo era un templo provisional de madera, de lámina. Y el día sábado en la noche, en la madrugada, para amanecer el domingo, a partir de más o menos aproximadamente a las 2 de la mañana, para las 3 y media, en hora y media, se consumió todo este lugar, que se ve. El templo medía de 6 metros de ancho por 25 metros de largo. Y pues desconocemos las causas. Aquí no podemos decir que fue un accidente, porque no tenemos luz eléctrica. Esto era el templo provisional. Teníamos un salón que se ocupaba para los niños. Se quemaron sillas, aproximadamente 150 sillas, aparatos eléctricos. Tenemos un acta levantado en el Ministerio Público, y que el Ministerio Público se encargue de investigar cuál fue la causa, por la razón se quemó aquí. No han venido. Esto surgió el sábado en la noche, de las 2 de la mañana, más o menos, a las 3 y media de la mañana. Estuvimos ahí antes de que amaneciese, como 5 y media, a las 6 de la mañana, para ver eso, y no había nadie que nos atendiese. Regresamos hasta las 11 del día, y ya nos atendieron como a las 12. Se levantó el acta, y quedaron de venir. Ya pasó domingo, ya pasó lunes, hoy martes, y la verdad no se ha hecho nada. O sea, tuvimos un problema con los bomberos, ya estaba aquí Comisión de Emergencia, pero los bomberos, hubo un problema, la pipa de aquí en Zagatlán no sirve, o qué pasa, los bomberos llegaron a este lugar a las 3.25 de la madrugada, pero no son de aquí en Zagatlán, sino que venían de Chignahuapan. Entonces, cuando ellos llegaron, ya se había consumido esto al 95%. ¡Gracias!